Vamos ahora a un nuevo tema en el que vamos a hablar en lugar de variables aleatorias que era lo que habíamos estado viendo hasta ahora vamos a hablar de vectores aleatorios si rápidamente, por recordar la noción de vector, un vector en matemáticas pues normalmente viene denotado por una serie de puntos x1, x2, x3 alguna cosa que quiero que tengáis en mente, pues por ejemplo cuando nosotros tenemos un vector de solamente dos valores, x1 y x2 otras veces los representamos como x e y, esto simplemente en notación y cuando tenemos esos vectores, realmente cuando tenemos valores de esos de esa x y de esa y lo que hacemos es representarlos habitualmente en un eje de coordenada donde tenemos cuál es el valor de x y cuál es el valor de y y tenemos un punto ¿vale? entonces es un poco la idea de vector que tenemos hasta ahora pues igual que hasta ahora para vosotros cuando habéis hablado de vectores cada uno de esos valores era un número ¿vale? qué pasaría si cada uno de esos valores en vez de ser un número son variables aleatorias como las que hemos estado viendo en los temas anteriores entonces es un poco la línea de lo que vamos a ir trabajando pero para empezar a ver lo que son vectores aleatorios creo que sería conveniente tener una idea de por qué vamos a estudiar vectores aleatorios hablar un poco de la motivación en muchas de las ciencias que conocemos estudiar las variables de manera separada no tiene mucho sentido hay que estudiarlas de manera conjunta pues por ejemplo cuando estamos hablando de la evolución de algo si nosotros tenemos a un paciente al que seguimos durante un cierto tiempo a eso se le denomina estudios longitudinales y lo que sucede con esos estudios longitudinales es que yo tengo distintas mediciones para una misma persona y esa persona claro tiene unas características muy específicas es decir la medición que yo le hago a alguien del azúcar en sangre hoy pues seguramente no va a estar muy alejada de la medición de azúcar en sangre que le haga mañana ¿vale? y así va a pasar con muchas variables luego si hablamos por ejemplo de diferentes tipos de mortalidad y estamos tenemos el número de muertes por cada enfermedad pues seguramente en una determinada zona que tenga más propensión por el motivo que sea a una mortalidad de tipo cáncer de pulmón imaginaros pues también será más propensa a tener mortalidad por otras enfermedades de tipo pulmonar ¿vale? entonces la mortalidad en cada variable no va a ser independiente digamos sino que van a estar relacionadas en cierta manera de forma que lo que nos va a interesar es estudiarla de manera conjunta en concreto hablamos de distribución conjunta cuando hacemos referencia a todo el conjunto de probabilidades de todo el conjunto de posibles valores que puede tomar ese vector aleatorio ¿vale? esa sería un poco la idea entonces yo quiero todas las probabilidades posibles en el sentido de que quiero la probabilidad de que x pertenezca a un determinado conjunto c perteneciente a ese donde está aquí ese x va a representar al espacio muestral o soporte muestral o soporte de ese vector aleatorio que es qué valores puede tomar esas variables porque son n variables que estamos trabajando cuando la situación es que tenemos un vector aleatorio discreto que eso ¿qué quiere decir? pues que todas las variables de ese vector son todas discretas todas tienen valores discretos pues para definir la distribución conjunta lo que haremos será simplemente pensar en pues la probabilidad de unos determinados valores para ese vector recordad que cuando ponemos x minúscula son valores concretos ¿vale? y entonces pues lo que realmente queremos dar es la probabilidad de pues que la primera variable aleatoria valga x1 la segunda valga x2 la tercera valga hasta la n que valga xn y eso también lo podemos representar como la probabilidad de que el vector y fijaros que aquí ya lo tenemos en negrita pues que el vector sea igual al vector que estamos trabajando ¿vale? ¿cuáles son las propiedades? pues por supuesto que todos los valores de la probabilidad cualquier probabilidad que tengamos tiene que estar entre 0 y 1 por tanto esto que es una probabilidad no va a dejar de tener esa esa característica va a estar entre 0 y 1 y luego que si consideramos todas las posibles combinaciones de los valores del vector es decir todo el soporte ¿vale? pues la probabilidad tiene que ser 1 igualmente aquí es un poquito más abstracto es un poquito más difícil de pensar porque no tengo una única x que vaya a tomar tres valores por ejemplo 0, 1 y 2 y tenga que sumarlas y que me dé 1 sino que tengo muchas variables cada una de ellas puede tomar esos tres valores y se generan un montón de combinaciones diferentes que puedo tener y al final son todas esas las que tienen que sumar y del mismo modo que definimos la distribución conjunta que como acabamos de ver para vectores aleatorios discretos pues podemos definir la función de distribución acumulada donde lo que vamos a hacer es simplemente en lugar de calcular la probabilidad de ser igual a un valor por la probabilidad de que cada uno de los componentes del vector aleatorio esté por debajo de ese valor y para conseguirlo lo que hacemos es sumar para todos los valores que pertenecen a ese subconjunto es decir en ese caso pues para todos los valores que cumplan esa condición en la que todos son menores que un determinado mal esto si lo pensamos en un ejemplo de dos dimensiones simplemente dos dimensiones si por ejemplo nosotros estamos hablando de podemos poner x1 esto lo he comentado ya al principio del vídeo y esto quiero que quede claro podemos poner x1, x2 o podemos poner xy o sea es una cuestión de notación como queramos nosotros nombrar a las variables suele ser más cómodo hablar de x1, x2, xn porque es como que todas están al mismo nivel y son las que forman parte del vector aleatorio y así eso nos permite luego ponerle la x negrita como notación pero no tiene por qué podríamos utilizar x e y y muchos libros de hecho cuando hablan de bivariantes hablan de x y en cualquier caso si yo lo que quiero es estar menor por debajo de x1 y por debajo de x2 pues si estamos hablando de un caso discreto en el que solo puedo tomar valores imaginaros pues el 1 el 2 y el 3 y en el otro también pues solo 3 valores 1 2 y 3 que no tienen por qué ser los mismos aquí estoy haciendo una simplificación bueno pues si yo quiero la probabilidad de que esté por debajo de vamos a poner 2 vale vamos a poner x1 menor que 2 y x2 menor o igual que 1 vale pues en ese caso fijaros que los posibles puntos que nosotros podemos tener son estos vale es decir estos son los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria vale cualquiera de esos valores podría tomarlo vale y cualquiera de esos valores tendrá una probabilidad bien pues nosotros ahora mismo lo que nos interesa es pues x2 por debajo de 1 vale por tanto serán estos valores de aquí y x1 por debajo igual que 2 por tanto serán esos dos valores vale esos son básicamente los valores para los que tengo que calcular la probabilidad y como son esos dos los que lo cumplen pues tendré que hacer la suma de esos dos valores vamos a continuación a ver un ejemplo de un caso como el que estábamos hablando entonces pensar en un ensayo clínico donde haya m pacientes y que pueden tener o no tener una recaída de una determinada enfermedad vale entonces el valor de la variable puede ser sí o no y cada una de las para cada uno de los pacientes digamos el vector x y va a valer 1 si el paciente tiene una recaída y 0 si no vale este es un caso súper sencillo en el que además incluso cada uno de los valores que aparecen son independientes lo único es que todos los pacientes tienen la misma probabilidad de recaer o no vale todos independientes entonces yo tengo un vector donde para cada uno de los posibles valores de 0 si 1 pues voy a tener su probabilidad y aquí es bastante sencillo porque vamos a utilizar que son independientes y entonces la probabilidad de que el primero tenga la enfermedad y el segundo también la tenga y el tercero también la tenga pues va a ser el producto de las probabilidades de cada uno de ellos vale es el caso más sencillo ya veremos que además esto luego se puede generalizar pero ese es el caso más sencillo bien fijaros en cuál es la fórmula que aparece para la probabilidad pensar que cada uno de esos x1 solamente puede valer 0 o 1 vale va a pertenecer a esos valores x2 también pertenece a 0 o 1 y así sucesivamente bien pues fijaros como la probabilidad de un determinado vector es la probabilidad de tener la enfermedad elevado a la suma de unos y 1 menos la probabilidad elevado a m menos la suma de 1 digamos vale es decir al final va a ser cuántos si tienen la enfermedad y cuántos no tienen la enfermedad esa va a ser básicamente la distribución de probabilidad en este ejemplo bien para llegar a esta función como os he dicho hemos utilizado primero que eran independientes como estudiábamos en el tema 1 y entonces hemos podido usar el producto de las probabilidades después el hecho de que la distribución de probabilidad de una Bernoulli sea exactamente pi elevado a la variable por 1 menos pi elevado a 1 menos la variable pero fijaros que aquí se da una situación un poco diferente y es nosotros teníamos en el fondo m experimentos Bernoulli vale sin embargo cuando yo tengo los m experimentos juntos no se trata de una distribución binomial vale y aquí os digo por qué os pregunto por qué en dos sentidos uno es por qué no es matemáticamente digamos qué le falta para ser matemáticamente una distribución de Bernoulli vale perdón una distribución binomial y la otra pregunta es y por qué no lo es vale y quiero que lo penséis un poco y que contestéis en la pregunta que os aparecerá en la pantalla ¿de acuerdo?